Si ellos no hubieran que tomarlo rompiendo bronquera Eh, aquí no brilla pa' el quiera Vamos pa' la calle o a la cena Ustedes quieren curarse con uno Y nada más están pendientes a todo lo que aquí hacemos Lo juntan a todo y no hacen uno Porque todos locos destilan veneno Salimos a la pista aquí y le dimos pau pau Por más que le meten los trucos de pau pau Vamos con el trato los dejamos plantao' Pau 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 Y le dimos pau Que salimos a la pista aquí y le dimos pau pau Por más que le meten los trucos de pau pau Vamos con el trato los dejamos plantao' Pau 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 Y le dimos pau pau Quieren llegarme, me cierran la puerta porque temen que lo enganche Una supremacía a tu excelencia que te den La baby que tú tienes quiere que también le den Aguantan la presión del babo y ta toqué los que Estamos representando La bandera en alto y la baby lo está perreando Y los tigres míos en la disco cabeceando Los reyes del sábado que tú te lo puedes mostrarnos Aceres, damos todos otros niveles Cubano de la nueva que hizo historia sin ustedes Yo sé lo que te pica, yo sé lo que te duele Camino a la cima y lo disfruto si te duele Tiquete, 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 tiquete Tiquete, 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 tiquete